Este es un avance, hora 13 noticias. Bienvenidos a este avance informativo a la una de la tarde les contaremos sobre el proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría Nacional por 4 billones de pesos, al parecer por fallas en planeación y ejecución del proyecto Hidroituango. Este proceso vincula a 34 presuntos responsables, entre estos hay tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín, dos gobernadores de Antioquia y varios contratistas. También les informaremos sobre el derrumbe que se presentó en horas de la noche en el municipio de San Luis. 20.000 metros cúbicos de tierra tienen taponada la vía nacional que comunica Antioquia con la ciudad de Bogotá a la altura de este municipio. Las autoridades de gestión del riesgo tratan de establecer si hay vehículos y personas atrapadas. La ampliación de esta información a través de nuestras redes sociales y en pocos minutos a la hora 13, la hora de las noticias. Los esperamos. Hasta aquí un avance de hora 13 noticias.